El rey se regocija por tu fuerza. Y cuánto se alegra por tu victoria. Tú has colmado los deseos de su corazón. No le has negado lo que pedían sus labios, porque te anticipas a bendecirlo con el éxito y pones en su cabeza una corona de oro puro. Te pidió larga vida y se la diste. Días que se prolongan para siempre. Su gloria se acrecentó por tu triunfo. Tú lo revistes de esplendor y majestad. Le concedes incesantes bendiciones. Lo colmas de alegría en tu presencia. Sí, el rey confía en el Señor. Y con la gracia del Altísimo no vacilará. Tu mano alcanzará a todos tus enemigos. Tu derecha vencerá a los que te odian. Los convertirás en un horno encendido. Cuando se manifieste tu presencia, El Señor los consumirá con su enojo. El fuego los destruirá por completo. Eliminarás su estirpe de la tierra y a sus descendientes de entre los hombres. Ellos trataron de hacerte mal. Hurdieron intrigas, pero sin resultado, porque tú harás que vuelvan la espalda, apuntándoles a la cara con tus arcos. Levántate, Señor, con tu fuerza, para que cantemos y celebremos tus proezas. Este versículo tiene un significado profundo y eterno. Habla de la importancia de la fe y la confianza en tiempos difíciles y de tribulación. El versículo habla de tener fe en el Señor, incluso cuando la vida es difícil. Es una llamada a confiar en algo más grande que nosotros mismos, a confiar en el amor y la guía de Dios, aunque no lo comprendamos ni lo sintamos en ese momento. Es un recordatorio de que, incluso cuando nos sentimos perdidos y solos, Dios, siempre y en todo momento, está con nosotros. En esta oración recordamos la importancia de la paciencia y la perseverancia. Incluso, cuando tenemos ganas de rendirnos, nos recuerda que Dios siempre nos proporciona la fuerza y el valor para seguir adelante. Entonces, ¿por qué rendirse cuando tenemos a un Dios poderoso que no nos deja caer? Nunca olvides que la Biblia es una fuente de inspiración y uno de los versículos más significativos es el Salmo 21. Este versículo trata de la confianza. Dice que nuestra confianza debe estar en Dios y que debemos contar con Él para que cubra nuestras necesidades y nos guíe en los momentos difíciles. En esta plegaria, también encontramos una exaltación a la gratitud. Debemos estar agradecidos por las bendiciones que nos llegan y apreciar las cosas buenas que ocurren a nuestro alrededor. Debemos acordarnos de reconocer las maravillas y bendiciones que recibimos a diario. Esta oración se produce en un momento apremiante, para adorar a Dios en cuerpo, pero también con frases llenas de poder que se activan hasta el día de hoy para comprobar que no hay nada ni nadie que pueda hacer frente a la presencia del único y verdadero Dios viviente. Esperamos que estos mensajes de la palabra de Dios le hayan gustado y le hayan ayudado. Si es así, no olvide compartirlo, dar me gusta o dejarnos un comentario. Para no perderse ninguno de nuestros videos, no olvide suscribirse al canal. Gracias por ver el video.